Desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información del día. En minutos más, usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Acompáñanos. Pinto ahorita buscada, la policía está detrás de los pasos de Sandra Nina Burgoa, alias La Ninel. Cuenta con amplio prontuario. Investiga en feminicidio. La justicia determinó la detención del presunto autor de la muerte de Naira Melaní Torres, de 20 años. Falsos policías. Llegan más denuncias a la policía contra una banda criminal que atracaba a personas que llegaban del interior. Emergencia sanitaria. El CEDES declara epidemia por los 3.000 casos de paperas registrados en las ciudades de La Paz y El Alto. Elección judicial. La oposición convoca al voto nulo. El oficialismo pide sanciones y el Tribunal Electoral analiza las denuncias. Vecinos contra comerciantes. En la calle Chorolque, los vendedores pusieron rejas para proteger sus ventas y tomaron toda la calle. Adonado Internacional. Cancilleres de la Unión Europea anuncian nuevas medidas económicas contra Venezuela. Actualidad Celestero en Alraldez es baja por siete días. Luego del partido con Real Potosí, el jugador tiene una contusión en el pie derecho. Y en instantes desarrollamos esta información. Nos aguarda y ahora tornamos.